Miguel Contreras Torres tenía una sensibilidad social que también está muy presente en su filmografía. Tanto así que hizo y precedió en muchos casos las historias de las vecindades, sus problemáticas y sobre todo la conjunción de dolores sociales, si podemos llamarlos así, de la gente que tiene menos recursos o que vivía en estos microcosmos urbanos. Y lo que hace con Manuel Medel en esta película, tiene alcances que llegan hasta Pepe el Toro. Con muchos trabajos lo hemos cuidado con la ayuda de Doña Remigia, Refugito y los muchachos que ya trabajan, pero pues ahora el pobre está enfermo, ¿verdad? El Hijo de Nadie es una película escrita, dirigida y producida por Miguel Contreras Torres y protagonizada por un elenco tan sólido como Fernando Soto, Emma Roldán, Meche Barba, Andrés Oler y Manuel Medel, un personaje del que casi no hemos hablado, en donde todos tienen su momento de brillar y de hacer grandes cosas. Me llevó mi papá, Doña Remigia. ¿Ya está durmiendo el licenciado? No, estaba arrullando a Jesúsito. Él sí ya se durmió. Lo voy a acostar. Yo no cuento, espérate. Y de paso me voy porque mi mamá me está esperando. Esta historia urbana nos habla de una persona sin padre, sin madre, que se tiene que abrir paso por la vida, viéndoselas con astucia porque no tiene educación. Originalmente teníamos planeado hablar de la otra versión de Pito Pérez que existe, protagonizada por Manuel Medel y dirigida por Miguel Contreras Torres. Desgraciadamente la única versión existente en línea de esta película está incompleta. Tiene el final mocho porque alguien decidió poner fotos bonitas de su pueblo. Desgraciadamente lo tendremos que dejar para alguna futura ocasión si es que se puede. Digo, si alguno de ustedes tiene alguna versión, pues se los agradeceríamos mucho. Y si bien es una película que se encuentra restaurada y que se encuentra dentro de un acervo importante de películas que se han transmitido a lo largo de los canales especializados de cine mexicano de la época de oro. Esta es una película no muy conocida, no muy nombrada por la gente y sin embargo tiene demasiadas cosas que rescatarse. Entre ellas la actuación de Manuel Medel. Manuel Medel era un actor con tablas y que iba más allá de la mera comedia. Nos lleva de una simple comedia con atisbos del peladito del cine mexicano a cosas mucho más humanas y profundas sobre el dolor de la ausencia paterna, de la compensación y la ignorancia del poco acceso a una educación y del abrirse paso en una sociedad que te exige demasiado y que te menosprecia. Y tal vez sin un atisbo activista como lo hemos visto en gente como Alejandro Galindo o como en el Indio Fernández. Miguel Contreras Torres está muy preocupado por ciertas cosas que quiere exponer, entre ellos esta forma reiterada de hablar de la alfabetización. También nos habla de cómo la ignorancia de una persona que no tuvo acceso a una educación digna tiene que abrirse paso y muchas veces esa ignorancia es la que lo mete en problemas. Miguel Contreras Torres nos está poniendo una tesis muy muy interesante y que sigue siendo vigente. Nos está hablando que el pobre no es pobre porque quiere, sino que ya desde 1946 nos está diciendo que hay todo un sistema que es el que propicia esta diferencia de estatus social y que muchas veces hay que abrirse paso a contracorriente. Incluso nos podemos atrever a decir que Miguel Contreras Torres plantea una idea bastante interesante porque nos dice que la pobreza no es exactamente carecer de recursos, sino no saber utilizarlos en beneficio colectivo. Lo mucho o poco que tengas puede ayudarle a alguien más. Tenemos por un lado a este tendero y a este sastre que tienen mejores recursos y actúan de forma egoísta. Y tenemos a este hombre español que tiene una gran tienda de abarrotes y que es la persona más generosa dentro de todo el grupo de personas que estamos viendo. No es eso lo que me aflige, ¿no? Hay algo más que la comida y el dinero en este cochino mundo. No le digo, don Santiago, siempre ha de encontrarte un pelo en la sopa. El Hijo de Nadie, inclusive, es una película que se atreve a sentar las bases, o por lo menos a sentar toda la estructura que vamos a conocer de los melodramas que van a venir posteriormente. Porque aquí tenemos un drama haciendo una vecindad, pero también tenemos el arquetipo del hombre solo, la comunidad que se ayuda e inclusive podríamos pensar que el papel de Manuel Medel establece y precede el arco que va a vivir Pepe el Toro en una trilogía en años posteriores. Porque esta película es de 1946, cuando la trilogía de Ismael Rodríguez se empezó a filmar hasta 1947-48. Ya no quiero estar aquí, ven. Mañana vas a jugar con el perro, te estoy esperando en la casa. No me dejes, papacito, no quiero irme. En esta no tenemos una historia monotemática centrada únicamente en el personaje principal, sino que hay momentos en el que este personaje va a estar ausente y los otros personajes que aparentemente son secundarios van a brillar. Así tienen sus momentos Andrés Soler o Meche Barba. O inclusive la gran Emma Roldán, quien debe ser un tesoro nacional de la actuación, tienen un papel muy importante que ejercer y un protagonismo que Miguel Contreras Torres les respeta. Y si lo vemos en comparativa, aquí existe un verdadero espíritu coral. Y no más lo respeto, porque su señora y su hija son muy buenas. Si no le daba a usted con la canasta de boca, porque me cae usted re gordo y me choca re tierto. Ahí están los fierros. Yo nunca le pido fiar a nadie. Como en todo cine de autor, vamos a encontrar ciertas firmas, ciertas características que está utilizando el director para expresar ciertas cosas o acentuarlas. Y aquí hay dos características que Miguel Contreras Torres utiliza constantemente y que hemos visto en las últimas películas. Tenemos un close-up reflexivo dentro de la psique del personaje en un momento cumbre. Y no abusa de ello. Y ciertos movimientos de cámara que van a acentuar algunas características y algunos momentos a los que les debemos poner atención. Porque el movimiento nos va a llevar de la mano hacia donde el director quiere que nos concentremos. E inclusive, como autor, también va a haber un tema bastante centralizado y constante en sus películas. Así sea un drama familiar costumbrista o un drama épico como el que vimos con el padre Morelos, el rayo del sur, encontramos que la constante es la temática en la que aborda la relación filial, la relación paterna. Y pareciera que Miguel Contreras Torres ya entendía dentro de su interpretación de la mexicanidad el cómo este aspecto de nuestra vida nos golpea. De cierta forma, siempre ha sido una característica mexicana la forma en la que hemos lidiado con la figura paterna. Ya sea por ser una figura opresora, por ser una figura condescendiente o por ser una figura ausente. Particularmente en El Hijo de Nadie nos está hablando de las tres. Me diga Don Santiago, ¿qué será más triste? ¿Perder un hijo o no haber conocido a su padre como yo? Incluso narrativamente Miguel Contreras Torres hace algo muy diferente a otras películas de drama social o de drama familiar. Porque la forma en la que concluye la historia también tiene un sentido. Esta película bien pudo haber terminado cinco minutos después de que Policarpo sale de la cárcel y todos son felices para siempre. Pero Miguel Contreras Torres decide hacer algo más. decide darle un poco más de profundidad y de conclusión a cada uno de los personajes, tomándose su tiempo. Nos hace todo un epílogo y nos presenta una resolución tanto en Policarpo, tanto en la familia, tanto en la vecindad. Como el cine de Miguel Contreras Torres va muy adelantado a ciertas tendencias que van a ser populares en el cine mexicano en años posteriores. En la parte más alta de la época de oro del cine mexicano. Al grado que muchas otras películas que salieron posteriormente a esta terminan teniendo esta misma estructura para narrarnos problemáticas. Ya sea con un Pedro Infante, ya sea con un Resortes, ya sea con un propio Cantinflas. El drama de vecindad es un género en sí mismo en el cine mexicano. Miguel Contreras Torres tenía una visión tan clara de las cosas que quería decir para exhibir los problemas de la sociedad mexicana. Y con esto no digo que antes de El Hijo de Nadie no se hiciera ese tipo de películas. Pero en una industria del cine mexicano, que en aquel entonces estaba ya agarrando fuerza y estaba definiéndose entre el melodrama ranchero y las historias de la ciudad. Esta es de las primeras historias que tienen un poco más de profundidad que la habitual. Pero bueno, como estos días han sido de mucho frío, ¿qué les parece si nos vamos a la playita? A la playita veracruzana. Gracias.